Viernes de la sexta semana de Pascua, El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristezarán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntará nada. La tristeza de los discípulos ante la marcha de Jesús está destinada a convertirse en alegría, aunque ellos todavía no entienden cómo. Nosotros leyendo desde la perspectiva de la Pascua, sí que conocemos que la resurrección de Jesús llenó de alegría a la primera comunidad. Dios no vino a suprimir el sufrimiento, ni siquiera a explicarlo, vino a llenarlo de su presencia. Para Jesús los sufrimientos de esta vida no son sufrimientos de agonía que conducen a la muerte. Hoy Jesús describe expresivamente en qué consiste la alegría para sus seguidores. Es hermosa la comparación que pone la de la mujer que da a luz. Jesús, cuando una mujer va a dar a luz, dice él, se angustia porque le llega la hora, pero una vez que haya dado a luz ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. La imagen del parto precisa en qué consiste el fruto. Es el hombre nuevo que Jesús va a dar su vida para crear el hombre nuevo. También los sufrimientos de los suyos, sus dolores de parto, de la nueva humanidad. Es una alegría profunda que pasa por el dolor y la renuncia, pero que es fecunda. Como la alegría de la Pascua de Cristo, que a través de su muerte, alumbra un nuevo mundo y salva a la humanidad. Puede ser que pasemos por situaciones difíciles o apremiantes. Sin embargo, la alegría interior se convierte en un río interno y pacifica, conforta y da armonía a toda nuestra vida, haciéndonos capaces de afrontar y resolver cualquier problema o dificultad, por difícil o grave que éste sea. Esta alegría y paz es tal que, por eso dice Jesús también, este día no me preguntará nada. Y es que cuando el corazón está lleno de Dios, ¿qué cosa puede ser importante para el hombre sino Dios mismo? Una vez que los discípulos hayan visto el triunfo de la vida sobre la muerte, la alegría será permanente. El gozo de la comunidad está en la presencia de Jesús resucitado, signo de la vida invencible. Cuando llegue Alcaldía, comprenderán, ¿qué hago con mis sufrimientos? Acercándonos al final de este tiempo, Pascual, debemos renovar la alegría que llena la Iglesia por la resurrección de Jesucristo, por la acción de Dios que lo ha constituido el Señor de la Historia, juez de vivos y muertos. Y esta alegría pascual nos debe ayudar y sobrellevar con fortaleza las persecuciones, los odios, discriminaciones y sufrimientos de la evangelización. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.